¡Ey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Esto es 2 sumas resúmenes y hoy les presento la película de The Woman. Bueno, antes de empezar quiero decirles que esa es una película que pertenece a una trilogía. Empezaremos con The Woman del 2011 porque fue la película que me pidieron. Aunque la primera y con la que casi no tiene relación, solo que de ahí he sacado el personaje de la mujer es Offspring del 2009, que nos cuenta más sobre la tribu, por así decirlo, de donde viene la mujer. Y después viene otra película que es secuela de The Woman llamada Darling del 2019. Si quieres que resume esas dos películas puedes decirme aquí abajo en los comentarios. Igual si yo veo que tiene mucho apoyo pues las haré. Así que ahora sí, vamos con la intro. La película comienza con estas escenas donde una mujer está intentando cazar un poco de comida y después vemos que tiene a cargo un bebé. Después conocemos a nuestra familia protagonista, que está conformada por Chris, como el papá que parece muy normal pero que no es muy normal que digamos. Belle, como la mamá que debe soportar los abusos del papá. Peggy, como la hija que está toda misteriosa y serie a lo largo de la película. Brian, como el hijo que vive con el ejemplo de su papá y por ende crecerá siendo como su papá. Y Darling, como la hija menor que quiere besar a todos los niños que se encuentre y que es la más inocente. Ellos parecían una familia de lo más normal que pueda haber. Saliendo a días de campo con otras familias, Darling jugando con más niños, Brian jugando basquetbol, Peg rechazando a los chicos que se la quieren ligar, lo normal en una familia. Eso hasta que un día mientras que Chris intentaba cazar la cena para su familia, se encuentra con la mujer que vimos al inicio. Así que la observa y la observa y se termina enamorando de ella, por lo que regresa a su casa y le dice a toda su familia que antes de la cena deben limpiar todo el sótano que está lleno de cosas que ya no sirven y animales raros. Ya cuando por fin terminan, Chris sigue haciendo reparaciones y toda la familia se queda bien confundida. Y al día siguiente se va especialmente al bosque para capturar a la mujer. Chris llega con la mujer a su sótano y la cuelga de la pared. Empieza a revisar en qué situaciones está y en ese momento la mujer despierta y se come un dedo de Chris. Así que Chris la vuelve a dormir. Más adelante y en venganza por lo de su dedo, decide disparar justo a un lado de su oreja para lastimar sus tímpanos. Y le dice que tiene una esposa y una familia que quiere presentarle, pero que si no se porta bien nunca lo hará, aunque ella no puede entender nada ya que no habla ningún idioma. Chris por fin le presenta a su familia y él le dice que deberán cuidar de ella en conjunto y que su plan es simplemente ayudarla a civilizarse. Le enseñarán a comer, a bañarse y a vivir como una persona normal. Y todo iba funcionando bastante bien. Se turnaban para darle de comer, la pequeña de la casa le llevaba música por las noches, también le curan sus heridas y es aquí cuando llega el momento de limpiarla completamente por primera vez. Así que lo hacen con agua caliente para que todos los gérmenes se puedan exterminar. Eso hasta que Belle se siente celosa y termina matando a Chris. ¡Mentira! Resulta que al paso de los días la mujer había aflojado una de las argollas por donde pasaban los cables que la detenían y Belle solo quería darle la tabla para que pudiera fijarla bien, no más que le quería meter un poco de tensión al asunto. Chris se da cuenta de que no podrán bañarla ahí dentro, así que manda que preparen unas tablas y una bomba de agua para bañarla afuera. Así que con ayuda de Peg y Belle logran bañarla, solo que aquí es donde nos enteramos que Peg guarda un secreto muy secreto y es que está embarazada, solo que nadie lo sabe y resulta que la mujer como que puede sentir los embarazos así que lo detecta, pero aún no dice nada. Lo importante aquí es que la chica comienza a aprender algunas palabras. Las cosas se empeoran cuando Chris comienza a tener intimidad con la mujer y tanto Belle como Brian se dan cuenta de esto. Al siguiente día Chris le dice a Brian que no haga nada de lo que él no haría. Así que como él visita a la mujer pues Brian también se va a visitar a la mujer, solo que él lo hace en venganza por lo que está haciendo con su papá y decide herirla con unas pinzas, eso hasta que llega Peg para intervenir y le dice todo a su mamá, solo que cuando Chris llega no le dice nada y se pone a favor de él, diciendo que solo es un niño creciendo y que es parte de eso y que claro que ahora que la mujer está limpia y bien vestida pues es obvio que llama la atención. Aquí es en donde Belle explota y decide que lo mejor para ella y para sus hijas es dejar a Chris y a Brian solos en la casa, huir de sus maltratos y de sus abusos, solo que Chris se ríe de ella, le dice que no podría ir a ningún lado y la termina golpeando hasta quedar inconsciente. El problema se hace aún más grande cuando tocan a la puerta y resulta ser la maestra de Peg, quien se dio cuenta de su embarazo gracias a sus síntomas, a que se comenzó a portar muy rara y a que comenzó a portar ropa muy guanga. Así es, guanga como toda la gente que no me sigue en Instagram, si tú aún no me sigues en Instagram ¿Qué esperas? Aquí abajo en la descripción te dejo el link. Pero bueno, así que como buena maestra metiche que solo sabe empeorar las cosas, fue a su casa para hablar con sus papás y decirle sobre su embarazo. Ella ve a la mamá en la mesa, pero Chris le dice que no se siente bien y que se está tomando una siesta, y después le dice que le puede decir lo que le tenga que decir enfrente de su hijo, ya que es una familia que se tiene mucha confianza y que no se oculta nada. Así que la maestra le dice que Peg está embarazada, a lo que Chris responde que eso no puede ser, ya que Peg no tiene novio. Así que se opone que por ende está acusando a su hijo de abuso, a lo que la maestra le responde que no. Así que Chris responde que peor aún, lo está acusando a él de abuso. En ese momento la noquea y se la lleva a amarrar al corral. Peg le dice que no le haga nada ya que es su maestra y su amiga, y Chris se enoja más, y comienza a decir que está harto de las mujeres y de que todo el tiempo le estén diciendo qué es lo que debe hacer. Así que se lleva a la maestra hacia donde tienen a sus perros y la meten con ellos para que se la coman. Pero resulta que no era para que se la comieran los perros, sino que tenían otra persona ahí encerrada, quien es la que se termina comiendo a la maestra. Mientras todo esto pasaba, Peg va por las llaves del sótano, y es aquí donde su mamá se despierta. Peg va al sótano a soltar a la mujer quien está muy pero muy enojada. Así que aquí es donde la mujer comienza a matar a los desgraciados. Al final de la película, las únicas sobrevivientes son Peg y Darling, y como fueron las únicas que realmente no la trataron mal ni le hicieron daño, pues las dejó vivas, solo que pasa algo. Y yo me quiero imaginar que la mujer le dice a Peg que ella ya tiene un bebé en camino, y que se llevará a Darling para criarla como su hija. Así es, la mujer se lleva a Darling junto con la otra persona que tenía encerrada ahí, y a Peg la dejan sola con su bebé. Y fin. Pues hasta aquí llegó el resumen del día de hoy. A mi punto de vista, la película se me hace un poco larga y muy lenta, pero tiene un final que es único, y hasta cierto punto es el que rescató a toda la película. Pero bueno, si quieres saber qué es lo que pasó con la mujer y con Darling después, no olvides decirme aquí abajo en los comentarios que haga el resumen de Darling. Y pues bueno, si el video te gustó no olvides darle like, dejar tu comentario aquí abajo, suscribirte al canal, y nos vemos en el siguiente video. Adiós.